La 3M de Brasil es la quinta operación más grande a nivel mundial y es una de las que más crece. Entonces la corporación está dando cada día más importancia y eso lo hemos reflejado en los investimentos que estamos recibiendo, en las aprobaciones en dos nuevas fábricas para el 2014, en un laboratorio nuevo que inauguramos el 2013, que ampliamos en un centro de distribución. Entonces Brasil es muy importante para el mundo, 3M de Brasil es muy importante para la corporación de 3M y eso nos estamos muy felices porque aquí hay mucha oportunidad y estamos creciendo con eso. Solo déjame hablar un poquito del 2013, 2013 fue un año muy bueno para la gente, en 2013 logramos crecer doble dígito, muy bueno la estamos reflejando en el 2014. En 2013, ADCIL.com tuvo un excelente resultado, creció vertiginosamente y la startup fue realizada, ¿no? En 2014, 2015, los próximos años, ciertamente serán maravillosos para los negocios via web. Tenemos certeza absoluta de que ADCIL va a dar un gran salto ahí en los negocios via web para los próximos años. Fantástico, porque fíjate que la 3M es una empresa, pero una empresa que tiene varios parceros, que tiene muchos clientes en Brasil y nosotros acreditamos que esa innovación tiene que salir de las fronteras de nuestra empresa. Entonces, lo que ha hecho ADCIL aquí en el social media, en la forma de operar, en cubrir todo el país, en los procesos de negocios, en esa pasión que tienen por atender a los clientes, que también es innovación, es algo que nosotros reconocemos. Y yo estoy muy feliz de estar hoy aquí en ADCIL, conocer, ¿verdad? Cara a cara, poder vivir, respirar esa innovación. Yo conozco a Julio desde hace algún tiempo y siempre fiquei muy impresionado con esa innovación que él tiene. Entonces, ahora vamos a conocer más de él, ¿no? La innovación está en todas las empresas, ¿no? Y si el presidente es innovador, estoy seguro que todos los funcionarios son innovadores. Mira, Brasil es un país de innovadores. Yo fico muy impresionado con los pesquisadores que tenemos en Brasil y también fico impresionado con muchos de nuestros parceros, muchos de nuestros clientes que siempre están haciendo investimientos en innovación. Nosotros ficamos muy felices, 2012, 2013, la 3M de Brasil fue electa CNI, la revista Época Negocios, Grupo Doria, como la empresa más innovadora de Brasil. Entonces, eso nos ha dado energía a seguir los investimientos. 3M acredita que para você crecer, você tiene que hacer investimentos en innovación. Y lo que queremos es crecer otra vez doble dígito en el 2014 y tenemos un plan de crecimiento de 5 años donde queremos mantener eso. Por supuesto, hay que hacer investimientos, hay que tener buenas parcerías y en eso estamos trabajando muy fuerte. El investimiento que la ADCIL tiene que hacer en tecnología de información es muy importante. El futuro camina, el futuro de los negocios caminan cada vez más sobre plataformas tecnológicas, la venda via web. Entonces, los investimientos que la ADCIL tiene que hacer son muy importantes y ciertamente van contribuir sobre manera para el desarrollo de nuestros negocios, los negocios de la 3M junto con la ADCIL. El Brasil hoy es un país que es muy industrializado, muchas industrias llegando, muchas industrias se creando. Y nosotros necesitamos de distribuidores, necesitamos de empresas competentes para hacer el atendimiento de este mercado. Afinal de cuentas, es la industria que genera los buenos empleos, es la industria que forma el ciudadano a través de sus escuelas, el sistema SESI-SENAI. Y es la industria que hace con que la rueda de economía, de hecho, gire de forma pujante, alavancando también los negocios en el sector terciario, que es justamente el sector de servicios y comercio. Tenemos una cultura muy fuerte, pero se ha visto reforzada en los últimos 3 años aquí en Brasil. La necesidad de hacer la especificación de nuestros productos en la industria y después el atendimiento. La red de distribución cumple muy bien este papel cuando la atiende al cliente de forma customizada, de forma adecuada a sus necesidades. Pequenos volumes, médios volumes, medidas especiarias, cortes especiarias. En fin, el atendimiento de la forma que el cliente necesita, lo que no siempre nosotros, como una gran industria, conseguimos atender en pequeña escala. La 3M tiene cinco grandes segmentos de negocio en Brasil. Estamos en la salud, estamos en la electrónica, estamos en consumo, estamos en seguridad. Y el negocio industrial es muy fuerte para nosotros, representa más del 45% de todas nuestras ventas. Y es un reflejo de este país, Brasil, un país maravilloso, que es un país industrial. Entonces, nuestro negocio refleja eso. Y en el área industrial también estamos haciendo muchas innovaciones. Nuestros cientistas que trabajan para el área industrial son fantásticos, son de los bots que tenemos. Y eso también se está reflejando en muchos productos que estamos desarrollando para empresas líderes de Brasil, como son todas las automotrices, como es Embraer, como es Petrobras, donde tenemos innovaciones para estos clientes tan importantes. Entonces, usted tiene que seguir conociendo más los buenos parceros, estrechando esa relación. Entonces, yo estoy con mucha expectativa positiva de conocer a los funcionarios de Julio, de dar una vuelta aquí, de conocer por qué son tan exitosos, por qué están creciendo tanto, cómo es el modelo de Adasil.com, ese modelo de la Internet, y qué innovaciones están teniendo. La 3M, el año pasado, hizo investimientos de más de 100 millones de reales en innovación. Entonces, eso tenemos que apalancarlo, tenemos que multiplicarlo con nuestros parceros. Cómo empresas innovadoras pueden ayudar a la gente a que esos investimientos se multipliquen muchas veces. Primero, yo gustaría agradecer a Adasil por este evento maravilloso, la presencia del presidente de la 3M aquí con nosotros, en la mañana de hoy, una mañana muy agradable. Y estoy feliz como empresario aquí en Jundiaí, como director de nuestra entidad de clase que representa la industria, por este caso de inovación, por este caso que realmente debe servir como ejemplo para muchos otros industriales de nuestra región. Entonces, a Adasil está de parabéns, a 3M está de parabéns y Jundiaí está de parabéns por este evento maravilloso en la mañana de hoy. Adasil está de parabéns, a 3M.